James, de 33 años, insistió en que tenían la gran oportunidad de haber conseguido la victoria y lo que eso hubiese significado, habíamos hecho un buen baloncesto, pero se sucedieron las decisiones de los árbitros y me molestó que nos arrebatasen un partido que teníamos ganado. La realidad es que al final dejé que mis emociones me invadiesen y cuando llegué al vestuario sucedió lo que sucedió, admitió.